En el uso de la palabra el diputado Carlos Ibrahim Ponce. Señor Presidente, felicitaciones primero. Gracias, muchas gracias diputado. Yo lamento que algunos diputados, diputadas de la oposición, para justificar la clandestinidad del aborto, se escondan hablando de los jubilados, con una caradurez increíble. Y se olvida que en el 2001 le metieron la mano en el bolsillo a los jubilados y le sacaron el 13% de un plumazo. Le aumentaron en el gobierno de Mackey a más de 3.500% de los servicios, agua, luz, inflación, donde nuestros viejos lloraban porque no sabían qué hacer. Si pagar los servicios, alimentarse, comprar sus medicamentos, que también se lo habían afanado. Ni qué hablar cuando salieron corriendo a pagar a los fondos buitres para pagar una deuda ilegítima y luego poder endeudarse para beneficiar a sus amigos con la bicicleta financiera. Y la fuga de capitales, por decir, de algunas estafas, ¿no? Señor Presidente, en primer lugar, valoro la decisión y el coraje del gobierno de poner en agenda nuevamente esta ley, acompañada por la ley de los mil días. ¿Y por qué digo esto, señor Presidente? Porque este proyecto ya fue tratado en el 2018 y desde mi opinión, en ese momento se presentó un proyecto y el Estado se desentendió del tema. Y lo peor aún, dejando una enorme grieta abierta en la sociedad sin resolver. Además, disolvió el Ministerio de Salud y lo llevó a Secretaría. Ni siquiera otorgó las herramientas de la resolución ministerial para la aplicación del protocolo de la interrupción legal del embarazo, que fue vetado después o meses antes de terminar el mandato por Mauricio Macri. La resolución que se puso en vigencia cuando, bueno, el gobierno asumió y lo hizo a través del ministro Ginés González. Tampoco el gobierno anterior no impulsó otras medidas para garantizar la maternidad responsable, ni evitar o minimizar, sobre todo los casos de mujeres que mueren tras el aborto clandestino. En cinta, señor Presidente, el gobierno abrió la agenda y no supo cerrar. Se perdieron dos años y hoy, de nuevo, estamos en el mismo lugar. Señor Presidente, escuchando todas las exposiciones, de un lado y de otro, veo con preocupación y creo humildemente que estamos en una presencia de una gran confusión conceptual. Pareciera ser que los que están a favor de este proyecto de ley avalan la muerte y los que se oponen están a favor de la vida. Y no es así. Nadie está en contra de la vida. Yo no lo estoy. Y nadie creo que aquí lo está. El doctor Favaloro decía, legalizar no quiere decir que estamos autorizados a que todo el mundo haga o que vaya a hacerse un aborto. Quienes dicen eso repiten una falacia. Lo cierto es que los abortos existen y seguirán existiendo. Y lo cierto es que la penalización ha fracasado. Y aquellas mujeres que no desean abortar seguirán fieles a sus principios. Pero aquellas otras que se ven obligadas tendrán garantías para su salud y nadie le formará una causa penal en su triste decisión. Entonces considero, señor presidente, como primer paso la necesidad que dejemos de lado la hipocresía. Dejemos de mirar hacia el costado y asumamos esta dramática realidad. No quiero en mi país que haya una sola víctima más de estas prácticas clandestinas. Todo esto es más constructivo y edificante que continuar apostando al facilismo de atacar los efectos. Criminalizando el aborto en lugar de ocuparnos de contrarrestar la causa. Para terminar, señor presidente, a todas y a todos los que están en contra de este proyecto, los entiendo y los respeto, pero los convoco a sumarse a un nuevo camino y ayudar a nuestras hermanas mujeres, a personas gestantes, para que con el apoyo de la sociedad, entidades religiosas y organizaciones sociales se sientan respaldadas y no crean que la única opción que tienen es la que podamos brindar con esta ley. Por supuesto que hacen falta otras herramientas. Ayudémosla a fortalecer la educación sexual, integrarla en las escuelas. Bueno, mejorar la seguridad para minimizar los casos de violencia, etcétera, etcétera. Demandemos políticas activas del Estado para impulsar campañas de concientización, información, etcétera. Por todo ello, para que en dos años no estemos en el mismo lugar, para garantizar el acceso a la salud pública integral para todas y todos, sin discriminación alguno, adelanto mi voto positivo a la interrupción voluntaria del embarazo y que sea ley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Ponce.